¿Qué tal a todos? Muy buen día. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a ver un protocolo, una red que realmente nos va a poner a pensar a todos por la magnitud del proyecto que representa y por la disponibilidad de Big Data, de volúmenes de información de altísimo valor, con la cual vamos a tener acceso nosotros como normales ciudadanos. Este proyecto involucra dos narrativas bien grandes y fundamentales para este 2024 en adelante que son DEPIN y RWA, que son Real World Assets y todo lo que es la infraestructura informática descentralizada o DEPIN. Entonces sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese feel like que tanto le ayuda a la comunidad de Cryptonomy a seguir creciendo. Y como se los decía al comienzo, esta información realmente es de muchísimo valor. Invito a que profundicen. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, simplemente les comparto la información que voy recabando de mis propios análisis y entonces entramos en materia. Como lo veíamos en este video introductorio, la cantidad de información, de data que se está moviendo en tiempo real por todo el planeta es brutal. Y estamos en la tercera ola, para los que han leído algo sobre las olas de la humanidad. Empezamos con la ola agrícola, que es donde los grandes terratenientes y latifundistas mandaron en esa ola. Luego vino la ola industrial, que fue donde el boom de las máquinas, de las fábricas. Y estamos en una tercera ola, que es la tercera, la ola de la información. Quien maneja la información, maneja el poder. La información realmente nos da poder. Y lo que este proyecto llamado PIC Network nos ofrece es eso, poner esa información al alcance del ciudadano, sin tener que tener intermediarios, instituciones, gobiernos, empresas que estén en la mitad. Aquí nosotros somos los creadores de esa información y los usuarios de la información. Les pongo un ejemplo. Ustedes cuando van en su celular, ya sea en bicicleta, a pie o en un vehículo, están generando una gran cantidad de data si tienen el GPS activo de su celular. Igual si ustedes tienen un drone como este que vemos en pantalla, está recogiendo una gran cantidad de información. Si usted tiene un auto eléctrico de la misma manera, si usted tiene un bote y a ese bote le tiene un sistema GPS, está recogiendo una gran cantidad de volumen de información, que esa información se puede medir, se puede cuantificar, se puede usar, se puede parametrizar, se puede aprovechar para mucho tipo de negocios, de servicios, de infraestructura. Y es aquí donde PIC viene a revolucionar la industria y ya vemos que está respaldada por gigantes como Bosch, el alemán de tecnología, Mastercard, Airbus, Continental, la empresa fabricante de ruedas y otros accesorios para vehículos, INTT. Entonces, como les decía, viene aplicándose a la narrativa de Depping, que es Decentralized Physical Infrastructure Networks, y para también la narrativa de Finanzas Descentralizadas y de Real World Assets. Entonces, aquí vemos algunos números para entender. El MAC Metrics es el sistema de mapeo de GPS en vehículos, en cualquier dispositivo que tenga un GPS, ya sea un aeroplano, un bote, un vehículo, una bicicleta, una moto. Esto está generando una gran cantidad de información de alto valor, con la cual se puede ganar dinero en Depping y dentro de la Web3, y también construir y empoderar a las comunidades para temas de navegación, mapas, rutas, destinos. Imagínese que usted pueda recomendar un café, un lugar donde se compra sus empanadas, etc. Una panadería, una carnicería, donde encuentre frutas frescas, dependiendo de lo que coma. Entonces, toda esta información constituye un altísimo valor que puede ser comercializado, que puede ser usado, y son datos que normalmente se desaprovechan, no se están dando un uso. Ahora, imagínese para el tema de agricultura, saber cuántas hectáreas están cultivadas a nivel planeta. Eso permite tener información de mucho valor para el tema de la cadena alimenticia y la alimentación total de los ciudadanos del mundo. Entonces, con estos datos se puede ofrecer muchísimo valor, pueden servir como insumo para la generación de más servicios, valores agregados, proyectos, estudios, análisis. Y entonces, esto se convierte, quiero saltar a lo más importante, cuando vemos aquí los casos de uso, es donde nos explota la mente, porque quizás no alcanzamos a dimensionar todo. Aquí vemos todas las máquinas. Imagínese cuántas rutas aéreas se pueden nuevas crear, teniendo la trazabilidad de las rutas actuales, teniendo la información de los aeropuertos, teniendo la información de los convenios, de las millas que se invierten o se consumen de un lugar a otro. Entonces, aquí estamos hablando de proyectos que van para todo lo que es tierra, agua, aire y espacio. Entonces, miren, en solo tierra, más de 30, para estaciones de recarga de vehículos eléctricos, para compartir viajes, para monitorear la polución, compartir el uso de bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Esto es inmenso. Y si venimos al tema de Deppin, pues aquí hay proyectos donde se puede tener también poder de cómputo para exchanges descentralizados, para el machine learning, para el yield farming, para trading y minería líquida. O sea, el límite realmente es la imaginación, porque podemos tener categorías como trading y asset management, DeFi instruments y la comunidad de gobernanza dentro de DeFi. Y a nivel de océanos o mares, pues tenemos el rento, el alquiler de botes, el compartir botes, el alquiler de jet ski, estas motos acuáticas, taxis acuáticos, calidad del agua, polución en el agua, desperdicios en el agua, plásticos en el agua, sustancias químicas en el agua como el mercurio, etcétera. O sea, esto es un mundo de posibilidades. Y si vemos al tema aeroespacial y de vuelos, entonces todo lo que... Imagínense cuántos drones están filmando en este momento partes del planeta con información de altísimo valor actualizada, sitios inclusivos que nunca habían sido filmados, se descubren nuevas cataratas, nuevos nacimientos de agua, nuevos páramos, también se tiene información de deshielos, de incendios, etcétera. O sea, esto es muchísima información de valor que está disponible al alcance de la gente. Y no lo está siendo coactada, segmentada, dividida por ninguna institución o gobierno, o que esté censurada como lo hacen ya algunas redes sociales y algunos gobiernos. Esta es una información que está disponible para nosotros los usuarios que somos los que estamos recolectando esta información. Y ahí es donde vienen proyectos muy interesantes. Miren, a nivel aeroespacial también, el tema de satélites, monitoreo de satélites, el internet satelital. O sea, los casos de uso que se pueden hacer dentro de PIC Networks, realmente le permite a uno volar la imaginación y son totalmente disruptivos. Entonces, aquí es donde entramos a ver de qué manera podemos participar. Podemos estar construyendo código, construyendo comunidad o participar como ambasador o embajadores. También vamos a ver cómo podemos aplicar para la gobernanza, el staking, cómo podemos trabajar en la red, etc. Y así a grosso modo está la definición. Les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted tenga información. PIC es una cadena de bloques de capa 1 construida y optimizada a propósito para Deppin y para Real World Assets. Esas son las dos narrativas más importantes y que más están jalonando la industria. Y aprovechando la producción en bloque paralela, el respaldo asíncrono y en tiempo real, central y ágil, la red es capaz de escalar de 10.000 transacciones por segundo a 100.000 transacciones por segundo después de una actualización que está próxima a salir. Con un costo por transacción aproximado de 0.3025. Es muy económico. PIC aprovecha la arquitectura de cadena de bloques más ecológica disponible y los ecosistemas de desarrolladores más grandes de Ethereum y el segundo más grande, Substrate, utilizando toda la Web3. Entonces aquí vemos que los lenguajes de programación más usados dentro de PIC van a ser Ethereum Virtual Machine o Solidity y WasRust que son los más usados tanto dentro de Substrate como la red de Ethereum. Entonces, cuando vemos esto, este panorama, pues realmente es un proyecto que no voy a entrar en más detalle porque se haría largo el video. Si ustedes lo consideran y hay una votación alta, podemos hacer un video profundizando todos los casos de uso. Yo quiero mostrarles aquí lo importante y es vemos cómo es un proyecto que tiene un impacto brutal si vemos las cifras a las cuales se está orientado o están los objetivos de sustentabilidad de desarrollo están alineados con los con los principales objetivos GDS o GSD que ha impuesto el Foro Económico Mundial con los cuales no estoy de acuerdo en la gran mayoría pero digamos que hay algunos muy buenos en materia de sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente ¿no? Y si se puede tener información de valor que permita poder cuidar y darnos cuenta de cómo el ser humano está atropellando el planeta y cómo lo estamos cogiendo a patadas prácticamente pues quizás esto pueda crear algo de conciencia. aquí vemos cómo se puede tokenizar la huella de carbono para que se reciban puntos o premios por disminuir esa huella de carbono cómo se puede compartir en tiempo real la información para que usted pueda viajar no sólo en un vehículo sino con otras personas aprovechar el movimiento de ese vehículo para transportar no sólo a una sino a tres o cuatro personas etcétera entonces esto viene aplicado a todo la agricultura sistemas de energía eléctrica movilidad cuidado a la salud medio ambiente industria ciudades inteligentes automatización de hogares logística planos mapas caminos etcétera entonces este realmente es un proyecto cuando vemos estas cifras estimadas nos damos cuenta que el número de usuarios ha venido creciendo diametralmente y de manera exponencial y vemos cómo va a ir incrementándose sobre todo los dueños de esta distribución de información oscilan para este 2024 en 21 millones de usuarios que están recolectando información de este tipo pero para el 2027 se estima que puede llegar a 1.35 billones de dispositivos o sea personas con dispositivos que están recuperando o captando esta información o generándola en tiempo real y la están llevando a a estas grandes bodegas o servidores de big data donde podemos acceder a esta información nosotros como usuarios para darle valor aquí vemos cómo esta información sigue creciendo a pasos agigantados miren las curvas de crecimiento para 2027 se estima en 153 3 millones de dueños de dispositivos que están recolectando información con más de 160 aplicaciones en un mismo dispositivo recuperando o captando información alimentando las bases de datos y los sistemas de big data y esto no hace más que crecer entonces vemos también acá dentro de la red social x la cuenta de big aquí han estado alimentando la información desafortunadamente la venta la preventa no me enteré a tiempo ya pasó fue en mayo aquí nos muestra cómo podíamos haber podido participar de esta preventa de la IDO no 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 tuve la oportunidad de conocer esta información antes pero pues lo importante es tener en el radar un proyecto tan bueno como este con estos fundamentales para que entendamos que lo que más me llamó poderosamente la atención aquí lo vamos a ver tiene un total supply máximo de aquí lo vamos a ver el máximo supply donde fue que lo vi por acá arriba estaba creo que son mil millones 200 no esto es el supply asignado yo lo vi miércoles acá está 4200 millones de tokens ese es el máximo supply entonces como se los dije en otro video tener la tranquilidad de que un proyecto va a tener un máximo supply es garantía que no va a tener problemas de inflación de pérdida de valor aquí como como les mostraba vimos que este es el id tuvieron este lanzamiento el 9 de mayo del launchpad del token ya vendieron un 6% el precio de venta fue de 0.08 redondeando el precio vale la pena hacerle seguimiento aún no está listado dentro de CoinMarketCap o CoinGecko si ustedes se dan cuenta está apenas la información aún no se ha listado dentro de CoinList ustedes pueden acceder a esta información yo yo abrí la cuenta les dejo el enlace también por si quieren entrar a mirarlo estos son los próximos los la distribución de los tokens de la IDO va a ser ya fue ahorita en junio y pues aquí nos muestra cómo vamos a poder hacer staking gobernanza y participar dentro de transacciones los fees de transacciones aportando nuestra liquidez y la reputación de las máquinas entonces esto está bien interesante para que ustedes le den una mirada no me quiero extender más los dejo con el fondo de este video importante tener en cuenta que es una capa 1 o sea es su propia blockchain y el token dentro de la blockchain y la idea es que al crear este proyecto utilizando la narrativa Deppin y Real World Asset está entrando dentro de dos de los movimientos más grandes de los cuales les hablé al comienzo de este año en uno de los videos de narrativas para 2024 y 2025 en la cual nosotros nos podemos dar cuenta que es muy importante centrarse en proyectos que realmente tengan un valor y una utilidad en el mundo real en la vida real que nos permitan usar esos datos para ofrecer servicios para informarnos para documentarnos para tomar decisiones imagínese que usted va a emprender un viaje y no tiene información actualizada con este tipo de redes va a tener acceso a toda la información en tiempo real conociendo aspectos importantes del país al que va a viajar o la ciudad o al pueblo al que va a viajar información de primera mano que ha sido recolectada por los mismos usuarios y no ha sido manipulada por un tercero o maquillada por un tercero eso le añade un valor significativo muy grande a este proyecto con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos que nos vemos en la próxima